Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura, crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados, que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! ¡Bienvenidos a tu universidad! Buenas noches con todos. Damos inicio a estas jornadas de orientación para la carrera de seguridad y salud ocupacional. Este es un espacio académico informativo cuyo propósito es guiarles a ustedes en esta inserción a la vida universitaria. Mi nombre es María Fernanda Cuenca, actualmente coordino la carrera de seguridad y salud ocupacional y estas son las jornadas que dan inicio a este periodo de abril-agosto de 2021. Saludamos a quienes se van sumando a esta actividad y a este espacio de orientación universitaria. Queremos indicarles que sus preguntas para nosotros son muy importantes y, por lo tanto, al final de estas jornadas se brindará un espacio para que ustedes puedan plantearnos todas sus inquietudes. En este momento voy a comentarles de forma muy breve un poco o acerca de mi formación profesional y lo que me ha llevado a vincularme a esta rama de la seguridad y salud ocupacional. Justamente una maestría en prevención de riesgos laborales me ha permitido vincularme tanto en instituciones públicas como privadas y realizar justamente esta tarea tan importante que es la protección de los trabajadores en las instituciones. Asimismo, me ha permitido formar parte ahora de esta carrera en la que ustedes van a iniciar su proyecto, sus estudios y van a cumplir este objetivo de formarse como profesionales. Este nuevo proyecto que ustedes se han planteado es muy importante dentro de lo que tiene que ver con la formación profesional. Asimismo, quiero presentarles también al equipo que nos acompaña esta noche. Estamos junto al equipo de gestión de calidad de la carrera de seguridad y salud ocupacional. Voy a presentar a cada uno de los docentes que forman parte de este equipo y de justamente eso, la importante gestión de la calidad de esta carrera. Inmediatamente voy a dar paso al docente César Ramírez para que pueda brindarles un saludo en esta noche. Bueno, muchas gracias María Fernanda por la presentación y con todos, muchísimas gracias por su presencia que es muy importante y quiero darles la bienvenida, la más cálida bienvenida a nuestra universidad, a la Universidad Técnica Particular de Loja. Especialmente, bienvenidos a nuestra carrera de seguridad y salud ocupacional. Bueno, seguro durante todo el trayecto de estudios de ustedes se van a apasionar mucho por esta carrera porque tenemos como objetivo cuidar de esos trabajadores que están en los puestos de trabajo, en los recintos laborales, en las empresas y nosotros vamos a cuidar de ellos que son el activo más importante para las empresas. Además de que vamos a tener grandes beneficios cuidando de ellos porque así vamos a tener una mayor productividad y en general la empresa se va a ver muy gratificante por tener esos beneficios que nosotros vamos a desarrollarlos. Mi nombre es César Ramírez, yo soy ingeniero industrial y de procesos, tengo una maestría en el área de ingeniería de producción. Yo me he vinculado a la seguridad y salud ocupacional gracias a algunos trabajos que yo he tenido durante mi experiencia laboral en donde yo he formado parte de una consultoría de seguridad y salud ocupacional y donde me he incorporado en algunas empresas para poder gestionar los riesgos laborales. Entre ellos yo pude trabajar en una cementera, bueno, yo estuve como consultor trabajando en una cementera donde tienen los niveles muy altos de seguridad y salud ocupacional, tienen los estándares muy altos y donde ahí yo me comencé a apasionar por esta carrera, por esta profesión. Deseándoles que tengan muchos éxitos durante este semestre y durante toda la carrera, que sea lleno de grandes conocimientos, de grandes aprendizajes. También quisiera que entre ustedes que van a comenzar este ciclo, sean compañeros, puedan establecer relaciones entre ustedes para que puedan en el futuro crear proyectos dentro de ustedes. Entonces, una vez más, bienvenidos a la carrera y muchos éxitos. Muchas gracias César por tu saludo y por la bienvenida a nuestros queridos estudiantes. A continuación les doy paso a la docente Jimena Jaramillo, también forma parte del equipo de calidad de la carrera y les voy a brindar un saludo en esta noche. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a hacer una pequeña presentación acerca de lo que es la carrera y sobre todo aprovecharlo para que ustedes empiecen a sentirse parte de esa gran familia que constituye la universidad. Como bien lo había mencionado César, realmente la carrera de seguridad y salud ocupacional tiene grandes perspectivas a nivel de la sociedad. Hoy por hoy tenemos muchísimas exigencias a nivel legal que implica que precisamente ustedes, futuros profesionales de seguridad y salud ocupacional, sean los entes que vayan a regular y a cuidar la salud de los trabajadores en diferentes empresas. Cada vez se siente más la necesidad de tener profesionales formados en este campo, así que realmente ustedes son, ahora mismo, tienen los beneficiarios de esta gran oportunidad de poderse formar en este campo que hay ahora mismo tanta necesidad en el país. Como lo había mencionado María Fernanda, mi nombre es Jimena Jaramillo, llevo como docente en la UTPL aproximadamente, ya voy a cumplir 10 años, me apasiona muchísimo la docencia, soy ingeniera química, mi maestría es en química y actualmente estoy estudiando también el doctorado en el campo de la química. No obstante, la forma como me he relacionado con la carrera es a través justamente de la química, a través de la prevención de riesgos químicos. Tenemos muchísimos parámetros que tenemos que cuidar dentro de un laboratorio y precisamente eso es lo que desde mi perspectiva o desde, digamos, desde mi formación se busca. No solamente desarrollar ciencia, sino también cuidar la salud de las personas que trabajan en la ciencia. Pues simplemente quisiera hacer, recalcar, que les felicito sobre todo por la decisión que han tomado de ser parte de la universidad y también de haberse matriculado en esta carrera. Estoy segura que va a cumplir con todas sus expectativas y que pronto, muy pronto, pues los tendremos como profesionales bien capacitados, listos para desempeñarse en el campo ocupacional en nuestro país. Muchas gracias, Jimena, por tu mensaje hacia nuestros estudiantes. Finalmente, quiero dar la bienvenida al docente Daniel Inga, que también forma parte del equipo y les voy a brindar un mensaje en esta noche. Muchas gracias, María Fernanda. Buenas noches con todos, estimados estudiantes. Primeramente, darles la bienvenida a este nuevo ciclo académico, abril-agosto del 2021. Y pues bueno, se han planificado estas jornadas de orientación por ustedes mismos para darles a conocer lo que está planificado durante todo su proyecto dentro de la universidad para que, pues, con estas orientaciones sepan que están encaminados, ¿no? Saber siempre que van a tener siempre el acompañamiento tanto de nuestras personas como docentes y personas de gestión de la calidad de la carrera de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Como les decía Jimena, yo creo que felicitarles por esta decisión de haber considerado esta carrera como una opción dentro de su formación profesional. Hoy por hoy, en verdad, como lo decía, ¿no? Se necesita de tanto profesional que vele más que todo por el talento humano, ¿no? Que es la esencia de toda empresa pública, privada, de toda organización. Y pues nada, dentro de esta carrera es donde van a encontrar todas esas herramientas necesarias, ¿no? De mi parte, la más cordial bienvenida. Esperamos que esas jornadas sean de utilidad para ustedes y, pues, desde ya, muchos éxitos durante todo este trayecto en la universidad. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Daniel, por tu mensaje. Les comento, además, que esta noche nos acompaña Florita Arevalo, que forma parte del equipo de la modalidad de abierta a la distancia, quien nos va a ayudar en la última fase donde se van a generar todas sus inquietudes y todas sus preguntas. Ella nos va a colaborar con la información necesaria para poder solventar esas dudas. Bueno. A continuación, vamos a realizar una actividad en este momento que consiste en conocer la experiencia de nuestros estudiantes de la carrera. Antes de iniciar, me permito leerles una frase importante. El estudio de una carrera es iniciar una identificación plena con la cultura, del esfuerzo y la motivación para alcanzar una formación. Para este espacio, quiero dar la bienvenida al estudiante Yesenia Álvarez, estudiante de nuestra carrera de Seguridad y Salud Ocupacional. Ella ya va a iniciar el tercer ciclo de carrera y va a comentarles su experiencia tanto en la carrera como en la modalidad abierta a distancia. Bienvenida, Yesenia. Bueno, para mí es un orgullo y un gusto poder compartir mi experiencia de estudio de la carrera de Seguridad y Salud Ocupacional. Les puedo decir que la principal motivación para estudiar mi carrera fue y es mi familia, el deseo de superación personal y sobre todo obtener prestigio en el ámbito profesional. Por otra parte, les puedo decir que la modalidad abierta y a distancia me ha permitido organizar de mejor manera mi agenda personal y ordenar como prioridades las tareas que tengo que realizar en el transcurso de cada día. Pues a raíz de mi experiencia, puedo decir que me ha permitido mantener en sincronía tanto mi vida personal como laboral. Mi objetivo en cuanto a mi vida universitaria es culminar mis estudios, ser una gran profesional y sobre todo ejercer mi carrera. Dicho esto, mi recomendación para todos los nuevos compañeros de la carrera es que deben organizar el calendario de mejor manera y que puedan estudiar al menos dos materias por día. Aplicarse en los estudios no es tarea fácil y peor mientras trabajas y estudias. En lo personal, pienso que a pesar de los obstáculos y dificultades que puedan tener, no se den por vencidos. Es un proceso largo y constante que nos pone a prueba. Pero si somos perseverantes, vamos a lograr todo lo que nos propongamos. Solo me queda darles a ustedes, estudiantes de nuevo ingreso, la bienvenida a la carrera de seguridad y salud ocupacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yesenia, por sus palabras. Ella ha podido explicarles y comentarles esa experiencia y realmente, como ella lo ha mencionado, esta modalidad requiere de la organización, sobre todo de sus estudios. Conocemos que ustedes combinan sus estudios con sus actividades laborales y de ahí la importancia de la organización. Muchísimas gracias, Yesenia, por comentarnos su experiencia. Quiero cerrar esta actividad leyéndoles una frase. La universidad te acoge para plantar la semilla de ser más desde la valoración de tus características y logros. A continuación, vamos a describir lo que corresponde al perfil de ingreso de la carrera, para lo cual Jimena nos va a ayudar con la exposición. Adelante, Jimena. Muchísimas gracias, María Fernanda. Efectivamente, lo que refiere al perfil de ingreso de nuestros estudiantes, tenemos que, de acuerdo con el artículo 44 del Instructivo de Admisión y Fortalecimiento para Estudios, tanto de grado como de posgrado, el estudiante que ingrese a la modalidad abierta y a distancia debe cumplir con algunas capacidades. Entre ellas podemos mencionar pensar rigurosamente, es decir, tener un claro significado y sentido de los términos cuando se los utiliza dentro de un contexto o también dentro de un juicio. Por otra parte, está el poderse comunicar de manera efectiva, es decir, para poder tener de la mejor manera respuestas adecuadas de parte de nuestros interlocutores y así evitar cualquier tipo de fracaso en nuestras relaciones personales ocasionados por una mala transmisión de un mensaje, algo que no hayamos podido comunicar efectivamente. Igualmente, otra de las cualidades que deben tener los estudiantes es razonar numéricamente, es decir, tener la capacidad de resolver un problema utilizando, por supuesto, un método o también una fórmula matemática. Y es importante mencionar que el razonamiento matemático va de la mano con lo que es el razonamiento verbal, es decir, con aquella habilidad de poder analizar y evaluar un material escrito para de esta manera poder conocer y razonar acerca de la información que nos proporciona. Igualmente, otra de los requisitos es utilizar herramientas tecnológicas pero de una manera reflexiva y programativa. Esto es sumamente importante para alcanzar sobre todo una rápida adaptación a los ambientes o formativos que se desarrollan en nuestra institución, puesto que todo lo que tiene que ver con TICS constituye la principal estrategia para la formación de nuestros estudiantes en los actuales momentos. Igualmente, se encuentra, Máfer, si me ayudas cambiando la diapositiva, por favor. Bien, se encuentra también el comprender la realidad natural. Significa ser consciente del mundo que nos rodea y sobre todo de las implicaciones que como seres humanos tenemos para poder preservar nuestro entorno. De la misma manera, otro de los requisitos es conocer y valorar la historia y la realidad sociocultural. Esto también es importante ya que ambas, tanto la historia como la realidad sociocultural, son parte fundamental de nuestra identidad y, por supuesto, influye directamente en el sentimiento de pertenencia que nos motiva a asumir nuestro rol como miembros de la sociedad. También tenemos como requisito actuar como ciudadano responsable, es decir, cumplir con cada uno de nuestros deberes ciudadanos y ahora de estudiantes para el beneficio de la sociedad. Igualmente, manejar las emociones en la interrelación social, perdón, esto con la finalidad de lograr una convivencia armónica con todas aquellas personas que nos rodean, ya sea en el ámbito de educación, en nuestro ámbito laboral o también familiar. Cuidar de la salud y bienestar personal, especialmente en estos momentos de pandemia, en el que necesitamos extremar los cuidados para asegurar la salud física y el bienestar propio de las personas que nos rodean. Igualmente, tenemos el interés por la investigación para emprender e innovar y, de esta manera, al desarrollar este interés, se tiene la facilidad de convertirse en un ente generador de trabajo para así poder contribuir con el restablecimiento socioeconómico de nuestro país. Y, por último, tenemos aprender de forma continua, es decir, desarrollar el gusto por aprender cada día, aún fuera de las aulas y aún fuera de la institución, desde sus propias casas y en cualquier momento, aprovechando cada experiencia de vida como un recurso para hacer cada día una mejor persona. Muchas gracias, Jimé. Bueno, a continuación voy a realizar la exposición de lo que es la malla curricular. Es muy importante que conozcan los aspectos más importantes de nuestra malla curricular. En esta parte, bueno, en esta presentación he dividido la malla curricular entre unidad básica y la profesional, que posteriormente ya la van a observar. En cuanto a la unidad básica, como ustedes pueden observar, las asignaturas de primer ciclo, bueno, que corresponden justamente a asignaturas básicas muy importantes para que ustedes obtengan los conocimientos que van a servir posteriormente para la fase profesional. Se observan asignaturas como física básica, fundamentos matemáticos, estadística, anatomía, introducción a la seguridad y salud ocupacional, así como también una de las asignaturas propias de la UTPL, como son humanismo, universidad y cultura. Bueno, entre las asignaturas de segundo y tercer ciclo, se pueden observar ya asignaturas de la, o praxis profesional, que se conoce como de la unidad profesional, y también asignaturas dentro de la unidad básica o básicas, como física aplicada, química general, diseño experimental. En el cuarto ciclo, ustedes ya pueden observar el práctico 1. Este práctico 1 es un práctico de observación, de diagnóstico que se suele, se denomina de esa manera, y como ya lo había indicado, se encuentra en el cuarto ciclo. Junto a asignaturas como prevención de riesgos físicos, prevención de riesgos biológicos, prevención de riesgos químicos y seguridad industrial. Así como también en color azul pueden observar estas asignaturas que les había mencionado, propias de la UTPL, como son humanismo, también antropología básica y ética y moda. Ustedes están observando en este momento lo que corresponde a la unidad profesional de nuestra malla curricular. Las asignaturas ya se enfocan justamente a eso, hacia los conocimientos que los van a formar a ustedes como profesionales. En el quinto ciclo se observa prevención de riesgos mecánicos, prevención de riesgos eléctricos, y ya está el práctico 1.2, que corresponde a las prácticas pre-profesionales. En el sexto ciclo se observa el práctico 3, que corresponde a servicio comunitario. Este es un práctico en donde ustedes formarán parte de un proyecto justamente que los vincule con la sociedad y que permita dar solución a una problemática mediante la elaboración de este proyecto. Se observan asignaturas, además, en los últimos ciclos relacionadas ya con la gestión. Es decir, nuestra malla curricular incluye conocimientos de seguridad laboral, higiene laboral y ergonomía y psicosociología. Pero finalmente, también nuestra malla incluye asignaturas que permitirán que todos estos conocimientos ustedes los utilicen para gestionar la seguridad en las empresas. Asignaturas como gestión de talento humano, también diseño y gestión de proyectos y sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. No puede faltar, además, que ustedes aprendan y dominen la legislación y normalización en seguridad y salud ocupacional, que como ustedes la pueden observar, se encuentra en el último ciclo de la carrera. En color verde, ustedes observan lo que corresponde al práctico en 4.1 y el práctico en 4.2, que tienen que ver con el trabajo de titulación o examen complejo, que son aquellas asignaturas orientadas ya hacia su trabajo de titulación. Me permito indicar en esta parte algo muy importante con lo que cuenta nuestra malla curricular, que son los itinerarios. ¿Qué son los itinerarios? Son asignaturas que les permitan a ustedes enfocarse o orientarse hacia un tema o una formación específica. En el caso, como ya les había mencionado, estos itinerarios se enfocan hacia la seguridad laboral, la ergonomía y psicosociología, que se puede observar en esta parte, y la higiene laboral. Es decir, los itinerarios cuentan con tres asignaturas para que ustedes puedan potenciar esos conocimientos, ya sea en la seguridad, en la higiene, o en la ergonomía y psicosociología. Por ejemplo, en el caso de seguridad laboral, una de las asignaturas es seguridad en trabajos de alto riesgo, en el sexto ciclo. En el séptimo ciclo, dentro del mismo itinerario, está la asignatura de control de incendios y explosiones, y en el último ciclo, en este mismo itinerario de seguridad laboral, consta la asignatura de mantenimiento industrial. Es decir, estas tres asignaturas, que como ya lo había indicado, les va a permitir potenciar, orientarse hacia un conocimiento específico. Eso en cuanto a la malla curricular. En cuanto a los prerequisitos, como ustedes ya conocen, un prerequisito es una asignatura que es necesaria para que ustedes puedan tomar otra asignatura. Es decir, en el caso de física aplicada, física básica es el prerequisito. Es decir, ustedes deben tener aprobada esta asignatura para poder tomar física aplicada. En el caso de bioseguridad, que está en tercero, ustedes deben tener aprobada la asignatura de técnicas de rescate. En el caso de química aplicada, deben tener aprobada química general. Y así, en el caso de todas las asignaturas, como pueden observar aquí en la segunda parte de los prerequisitos, está el detalle de cada una de las asignaturas que son necesarias y que ustedes las aprueben para poder tomar otra de las asignaturas. Recordarles que al final de estas jornadas de orientación, ustedes van a tener la oportunidad de realizar todas las preguntas en caso de que tengan alguna duda específica sobre lo que estamos explicando. Me permito indicar, para finalizar esta parte de los prerequisitos, los prácticos son prerequisitos de todos los prácticos. Es decir, en este caso, por ejemplo, para el práctico 2, ustedes debieron haber aprobado el práctico 1. Y así, en todos los casos de los prerequisitos de nuestra malla curricular. Asimismo, como pueden observar, en el caso de los itinerarios, es necesaria la aprobación de las asignaturas que les he mencionado. Por ejemplo, en el itinerario de seguridad laboral, es necesaria la aprobación de las asignaturas en esa secuencia que se manejan en nuestra malla. A continuación, voy a explicar algo muy importante en lo que tiene que ver sobre los requisitos de segunda lengua. Bueno, comprender primeramente que nuestra carrera es una de las carreras que corresponden a las nuevas y rediseñadas desde abril-agosto de 2020. Es decir, al pertenecer nuestra carrera a esta clasificación, lo que corresponde es un examen de idoneidad, un certificado internacional, y el nivel que ustedes deben aprobar es el nivel B1. Como ustedes observaron, dentro de nuestra malla curricular no se encuentran asignaturas de inglés. Sin embargo, este es un requisito para que ustedes se puedan graduar. Por lo tanto, es necesaria la aprobación del inglés, como les había indicado, en este nivel B1. ¿Con qué cuenta la UTPL? La UTPL cuenta con algunos convenios con las academias aquí detalladas, como son Berlín, Pearson y Cambridge. Entonces, ustedes pueden tomar y seguir prepararse para el examen en estas academias. Sin embargo, el examen lo tienen que rendir en la universidad para poder aprobar este nivel B1 al que corresponde en el caso de nuestra carrera. También se pueden homologar los certificados internacionales, obviamente, si es que son de instituciones que justamente avalen este certificado. Si tienen más dudas al respecto, también pueden revisar el enlace que está detallado aquí, servicios.utpl.edu.es, en donde se encuentra toda esta información detallada. Sin embargo, es importante que conozcan que para revisar esta clasificación y las opciones deben conocer, nuevamente lo repito, que es una carrera nueva, rediseñada, desde abril-agosto de 2020, ya que en esta página van a observar algunas clasificaciones que corresponden a las otras carreras. Listo. A continuación, voy a dar paso al docente Daniel Linga para que les pueda explicar esta parte. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, por comentarles, ¿no? Que obviamente dentro de la modalidad abierta y distancia contamos con, bueno, con una de las labores docentes, pues es en este caso, es brindar la tutoría a los estudiantes, ¿no? Que sepan que no siempre están solos. Obviamente es el docente quien siempre los va a estar acompañando a través de esta función, en este caso de la tutoría, ¿no? Y pues a través de ella nosotros perseguimos diferentes objetivos, ¿no? Uno de ellos, en primera instancia, es orientar a la formación, en este caso de los estudiantes, apoyarlos en el desarrollo de las competencias personales y profesionales, es decir, siempre estar acompañando a cualquier duda con respecto, obviamente, al componente, incluso en cualquier consejo con respecto a una decisión, por ejemplo, yo que sé de la malla curricular, que desean o duda que tengan con respecto a eso. Lograr resultados y aprendizaje de la asignatura, ¿no? Generalmente es lo que más nos enfocamos porque lo que menos queremos, obviamente, es que haya reprobación de estudiantes, ¿no? En las materias. Entonces, obviamente, esa es nuestra función, es un objetivo que siempre estamos persiguiendo, ¿no? Apoyarlos siempre en la comprensión y la aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes. Buscamos siempre que no queden esos vacíos, ¿no? Siempre buscamos la manera de complementar, yo que sé, de ayudar, de apoyarlos con algún otro tipo de material que refuerce aquello que a lo mejor en su componente a lo mejor no lograron captar, yo que sé, o podemos establecer algún otro tipo de herramienta, ¿no? Que en este caso les ayude a comprender un poco más los contenidos, ¿no? Y siempre estamos evaluando, retroalimentando aquellas actividades formativas, ¿no? Que están dentro de todo proceso de formación, en este caso, de cada asignatura. Bien, ¿cómo vamos a estudiar en la modalidad abierta y a distancia? Pues, obviamente, recordar que el estudio de esta modalidad es un poquito, podría decirlo, amplio por el hecho de que tienen que ustedes darse un tiempo, en este caso, para estudiar, ¿no? Saber que en la modalidad abierta y a distancia contamos con diferentes tipos de recursos que los pueden apoyar dentro de la asignatura. Pueden ser bibliográficos, pueden ser materiales, yo que sé, de apoyo dentro de la asignatura. Y contamos con un entorno virtual de aprendizaje donde van a encontrar todas las herramientas o todos los contenidos, todos los materiales de estudio que ustedes requieren para ir desarrollando semana tras semana el desarrollo de la materia, ¿no? Saber que siempre está el tutor, acompañándonos en cada momento. Si se fijan, nunca los vamos a dejar solos. Siempre va a estar el docente con ustedes. Y, pues, esto, recordarles, ¿no? Que nuestra labor tutorial siempre es ofrecer el acompañamiento académico. Siempre va a ser permanente para ayudarles a mediar en el aprendizaje, ¿no? Saber que siempre dentro de nuestra modalidad abierta y distancia, el centro de nuestra atención van a ser siempre ustedes, ¿no? Siempre es el estudiante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, bueno, como les decía, ¿no? Hay que ser un poquito disciplinados dentro de la modalidad abierta y a distancia. Esta modalidad, pues, requiere que tengamos en primera instancia un orden. Pues, obviamente, porque sabemos, tenemos que empezar a distribuirnos, ¿no? Con respecto a las diferentes actividades que nosotros podemos desarrollar fuera, a lo mejor, de nuestra sala personal, por ejemplo, de estudio, ¿no? Dedicarle siempre un tiempo de trabajo, realizar una autovaloración siempre a lo que estamos realizando, ¿no? Y, pues, con todo esto lleva, por ejemplo, establecernos siempre un horario personal. Saber y decir, por ejemplo, voy a dedicar unas dos horas de estudio a esta materia. Yo qué sé, una media hora de lectura a esta otra materia. Media hora de desarrollo de alguna actividad en la materia que me están solicitando. Y, pues, obviamente, eso, como lo digo, ¿no? Requiere de mucha disciplina, ¿no? Siempre estar en constante revisión de los materiales. Hay mucho material que ya viene dado dentro del componente de la materia. Es cuestión de que nada más entren a la plataforma, al entorno virtual de aprendizaje y lo puedan visualizar, ¿no? Recordar que siempre hay horarios de tutoría establecidos. Y, pues, obviamente, este horario de tutoría, obviamente, es para resolver aquella duda que ustedes tengan, ¿no? Pero, pues, obviamente, si ustedes no han revisado el material, no saben cuál es el contenido, pues, lo ideal o la idea de la tutoría es que a lo mejor ustedes lleguen con esa duda, ¿no? Al profesor y que le digan, yo necesito resolver esto, no puedo hacerlo. Pero, pues, si ustedes no han revisado el material, como que queda de lado un poquito este horario de tutoría, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Que para el horario de tutoría, pues, también es necesario que ustedes pongan atención siempre o vayan revisando siempre ese material dentro de su materia, ¿no? Y, bueno, siempre motivarles por el aprendizaje, ¿no? Que siempre sea constante sus ganas de aprender, no solo quedarse a lo mejor con un material de enseñanza. Ustedes saben que en cuestión de bibliografía existen muchísimas fuentes sobre las cuales podemos otros indagar, ¿no? ¿Qué canales de comunicación tenemos? Por ejemplo, yo que si en algún momento necesito comunicarme con el profesor, pues, tenemos un chat de tutoría establecido que también lo podemos hacer. Podemos ponernos en contacto con el profesor para resolver nuestras dudas, nuestras consultas, nuestras inquietudes. Podemos hacerlo a través de mensajería. Lo pueden hacer a través del entorno habitual de aprendizaje, a través del correo institucional. Siempre el docente está presto a resolver cualquier duda, cualquier inquietud que tenga. O a través de un anuncio académico, ¿no? Si a lo mejor un profesor les envía un tipo de anuncio, siempre hay la apertura, ¿no? De algún tipo de comentario en el que ustedes puedan hacerle al profesor alguna sugerencia, yo que sé, ¿no? Siempre hay estos canales, siempre van a estar dentro de las plataformas, ¿no? Obviamente el compromiso siempre de todo esto, pues, es acogerlos siempre a ustedes, siempre estarlos escuchando, apoyando, asesorándolos dentro de su formación profesional, ¿no? Dentro de nuestro perfil de ingreso de la carrera de seguridad de salud ocupacional, pues, bueno, como ustedes lo observan ahí, contamos con alguno de los perfiles. Dentro de ellos es contar con profesionales que sean, que cuenten con una formación ética, científica y tecnológica, que tengan un pensamiento crítico y reflexivo, que tengan una innovación e investigación, no solamente dedicado solamente a la parte laboral, ¿no? Pueden dedicarse a la parte investigativa, yo que sé, pueden crear proyectos de investigación, vincularse con un tipo de proyecto, ¿no? Desarrollar mecanismos integrales de prevención, dominar las normativas legales, obviamente aquellas normas que toda empresa debe cumplir en cuanto a las normas legales, ¿no? De las reformas, de las normas laborales, ¿no? Que siempre deben cumplir. Y, pues, también el profesional debe estar capacitado en identificar, evaluar y controlar aquellos riesgos para la seguridad de salud del trabajador, ¿no? Pues, con todo esto, obviamente, es lo que tratamos de conseguir dentro de esta carrera de seguridad de salud ocupacional. Y, pues, bueno, doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias, Daniel. Es importante conocer todas estas especificaciones sobre lo que tiene que ver con el estudio en la modalidad abierta de distancia. Es importante comprender que el espacio, o este chat, auditoría y consulta, es un espacio para que ustedes puedan consultar directamente al docente ante cualquier duda que tengan. Al final, bueno, en las preguntas, recordarles que nos pueden plantear todas las dudas acerca de este tema que se trató. En este momento, por favor, quiero solicitar a todos los asistentes que coloquen en el chat de esta sala, por favor, sus nombres completos y número de cédula con fines de registro. Y, bueno, para también contar con su identificación. En este momento, voy a dar paso al docente César Ramírez, quien tiene planificada una actividad para realizarla con ustedes. Esta actividad tiene mucho que ver con este compromiso que ustedes se han creado al iniciar sus estudios en esta carrera. El objetivo también es conocer cuáles son sus expectativas, cuáles, dentro de este proyecto, lo que ustedes se han fijado como una meta, ¿no? Para eso voy a dar paso a César para que pueda iniciar la actividad. Muchas gracias, César. Gracias a ti, Maza. Listo, chicos. Entonces, ahora yo les voy a pedir a ustedes que, por favor, vean en el chat, en el casillero de chat, un link. ¿De acuerdo? Por favor, confírmeme si es que todos tienen ese link. Quiero que ustedes acceden. Quiero que ustedes entren a este link y puedan participar. Participar. ¿En qué consiste esta participación? Nosotros queremos preguntarles a ustedes qué retos se han planteado para desarrollar sus estudios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el objetivo que ustedes se han planteado para poder desarrollar cada una de las materias que tienen durante este primer semestre y los que vendrán? Entonces, por favor, en una frase corta, en una oración corta, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo que ustedes se han planteado o se van a plantear para poder desarrollar sus estudios? Muy bien. Entonces, ya tenemos algunos participantes. Tenemos hasta ahora dos personas que han ingresado. Ya tenemos cinco personas. Genial. Y ya, no sé, nosotros ya podemos observar en la pantalla cómo se nos está generando una lluvia de objetivos. No es de ideas, sino de objetivos que nosotros nos demos o que ustedes están proponiendo para el inicio de esta carrera, de estos estudios. Hay unas oraciones, hay unas frases, hay unos objetivos que se están repitiendo. Por ejemplo, el de formarse profesionalmente, ampliar conocimientos. Y es importante esta parte, ampliar conocimientos, porque muchos de ustedes tal vez ya están laborando en el área de seguridad y salud ocupacional. Ustedes ya conocen sobre esta carrera, sobre su profesión, y ustedes están complementando esta información, estos conocimientos. que es muy importante. Para plantearse, bueno, podemos ver ahí un poco, tenemos aproximadamente 50 personas que han participado. Nos hablan sobre organizar el tiempo, que es muy importante también. Esto es una carrera, bueno, la modalidad a distancia es una modalidad en la que ustedes son los únicos responsables de generar o determinar el tiempo que ustedes van a estudiar. Y esto es muy importante, que ustedes lo hagan en cada una de las materias. Ustedes ya nos había dicho un poco, Daniel, ¿no? Si dicen, el día de hoy me voy a plantear estudiar esta materia por dos horas, pues cumplamos. No solo vamos a tener una materia, vamos a tener tres, cuatro, cinco materias durante el semestre. Entonces nosotros tenemos que organizarnos bien el tiempo. La modalidad a distancia conlleva eso, que nosotros estemos muy pendientes de estos tiempos. Nos hablan, bueno, la que más se repite es formarse profesionalmente, que es muy importante, tener más conocimientos, por ahí dice aprobar las materias, eso es lo importante también. El objetivo es que todas las materias sean aprobadas, que ninguna de ellas se queden en suspenso, que ninguna de ellas reprueben, porque esto solo va a alargar un poco más nuestro objetivo final, que es formarnos como profesionales en seguridad y salud ocupacional. ¿Qué más podemos tener? Bueno, dice ahí otra, poder trabajar y estudiar. Es importante nosotros también dividir muy bien este tiempo, ¿no? Muchos de ustedes están trabajando actualmente, y ustedes deben de ser organizados en poder desarrollar tanto sus actividades laborales como las actividades de estudio. Es muy importante en esta modalidad. Ser un gran profesional, crecer profesionalmente, ser responsable, que es una competencia, por así decirlo, necesaria para poder nosotros desarrollar y culminar nuestras materias eficientemente, eficazmente. Desarrollo humano, ser disciplinado. Por ahí nos hablan de esforzar, de esforzarse, ser disciplinado. Y hay tantas ahora que ya me estoy perdiendo. Ser un buen profesional, investigar, organizar tiempo, ser mejor cada día, mucho esfuerzo, superación profesional. Bueno, creo que la mayoría habla sobre formarse, ser un buen profesional, tener ese agrado de poder tener esos conocimientos que podamos ayudar a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias a las casi 100 personas que han participado de esta actividad. Ha sido, en realidad, muy necesario realizar esto para poder fijarnos las metas y poder ir midiéndonos durante el tiempo. Si es que nosotros decimos, mi objetivo final es ser un buen profesional. Ok, nosotros tenemos que ir midiéndonos. Estamos viendo cómo vamos a poder medir esto. Por ejemplo, estoy dedicándome bien a las materias, estoy esforzándome para cumplir con todas las tareas, para cumplir con los objetivos que me estoy proponiendo, estoy investigando más. Son algunos de los indicadores que me van a conllevar al objetivo general, a la meta final, que es formarse profesionalmente, que es todo lo que implicaría. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Vamos a parar hasta ahí. Fueron aproximadamente unas 100 personas que lo hicieron. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Máfer, nuevamente te doy el paso para que puedas compartir la pantalla. Muchas gracias, César. Realmente es muy interesante ver la cantidad de compromisos que se han planteado de nuestros estudiantes. Entre los compromisos que pude observar, digamos, en mayor cantidad, está la organización del tiempo. Es decir, ese reto de poder ustedes continuar con sus estudios y asimismo poder realizar sus actividades laborales. Es un reto muy grande para ustedes. Sin embargo, indicarles que la modalidad abierta de distancia les ofrece todas las herramientas para que ustedes lo puedan cumplir. Y nuevamente retomo las palabras de Yesenia, nuestra querida estudiante, que les hablaba de la organización. Ella ya ha pasado dos ciclos, va al tercer ciclo, y sabe y conoce que esta organización que ustedes deben mantener les ayudará mucho para cumplir con este reto que se han planteado. Por lo tanto, es muy importante que lo tomen en cuenta. Bueno, finalmente estamos ahora en la fase de ronda de preguntas. Es el momento para que ustedes nos puedan plantear estas inquietudes. Ustedes son estudiantes nuevos, deben tener algunas inquietudes sobre tanto como el sistema, el sistema, el entorno virtual de aprendizaje que ustedes deben utilizar para realizar sus estudios, como algunas otras preguntas relacionadas. Entonces, bueno, doy paso. Si ustedes desean, pueden colocar las preguntas en el chat. El equipo de docentes con el que estamos en este momento nos ayudarán a filtrar esas dudas. Así también, como les había mencionado, contamos con la presencia de Florita Arevalo, que nos va en representación de la modalidad abierta y a distancia, que nos va a ayudar también con inquietudes que tienen al respecto. Así que, bueno, damos paso a esta etapa o esta ronda de preguntas para poderles ayudar. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Díganos. Mucho gusto. Bueno, primero, es muy gratificante y un placer estudiar en la UTPL. Me ha encantado la metodología y obviamente la carrera, que es una de mis pasiones. Bueno, yo tengo una inquietud. Bueno, el tema es cómo saber a qué aula estamos asignados, ya que observé que existe una planificación para lo que es tutorías, pero dice por aulas. No sé a qué aula y saber qué día nos tocaría para poder tomar las tutorías. Y la otra es dentro de la plataforma EVA, que ya la he conocido, está desarrollado los contenidos del curso, pero también tenemos una guía metodológica. Entonces, saber si debemos ir de la mano chequeando los dos, las dos herramientas o solamente a través de la plataforma. Estas son mis inquietudes y muchas gracias por el espacio. Listo, Carlos. Gracias por su pregunta. Bueno, en respuesta a su primera pregunta, indicarle que en el EVA, justamente en el apartado personas, en donde puede usted observar todos los estudiantes, sus compañeros que forman parte de ese paralelo, usted puede fijarse en la columna que indica la sección a la que usted pertenece. Es decir, ese es el paralelo al que usted corresponde. Se los observa como 100 red o 101 red o 102 red. Usted debe fijarse a cuál de esas secciones pertenece. Está detallada justamente como sección para que pueda fijarse justamente en el horario de tutorías y asistir. En cuanto a lo que es la guía didáctica, que me imagino a lo que se refiere, está dentro del material que ustedes pueden descargar en el EVA. Asimismo, esta guía didáctica, exactamente la misma información de la guía didáctica, se encuentra virtualizada en el EVA, colocada por semanas. Es decir, usted esta información la puede observar en el EVA, como le indico en este momento, por semanas. O también puede hacer uso, descargar la guía didáctica en caso de que no cuente con internet y puede utilizar el documento PDF que se encuentra ahí para poder trabajar. En algunos casos, las asignaturas cuentan con un texto básico. A su vez, en esta guía didáctica, se direcciona a los estudiantes para que revisen el contenido en el texto básico. Hay asignaturas que no cuentan con un texto básico. En ese caso, toda la información importante para sus estudios estará detallada en la guía didáctica. María Fernanda, un poco para complementar también. Es importante que nosotros leamos los anuncios que los docentes enviamos a ustedes. Por favor, revisemos eso. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo siempre envío anuncios diciendo el día que vamos a tener específicamente el chat de tutoría y consulta y la hora, junto con el link. Bueno, si es que algunos docentes, compañeros, no ponen dentro del anuncio el link, ustedes pueden entrar dentro del menú de la materia, van a la opción de Zoom y ustedes de ahí van a tener abiertos los, o van a tener acceso a esos links que les llevarán a las reuniones en Zoom. Sin embargo, es importante, vuelvo a repetir, que nosotros estemos revistando los anuncios, ya que ahí nosotros, como docentes, siempre enviamos este tipo de información. Perfecto. Gracias, César, por complementar a esta respuesta. Bueno, vamos a dar paso a Josuega Larsa, por favor, para que nos diga su pregunta. Buenas noches, docentes y compañeros. Quería preguntarle sobre el tema de las actividades votarias. ¿Las notificaciones se activan automática o hay que esperar a que el docente envíe, o decir, el anuncio, como para saber qué actividad ser? Porque, honestamente, me está costando adaptarme a la plataforma y desconozco bien cómo funciona ese aspecto para poder realizar las tareas, o qué hay que leer para, supongamos el escenario que van a tratar un tema en la otra clase de tutoría, y nos indiquen, lean este archivo para tratar la otra clase. De esa manera como para ganar tiempo, pero desconozco bien esa modalidad de ahora, pero no, porque soy nuevo y quiero que me aclare esa duda, por favor. Listo, Josuega Larsa, en cuanto a las actividades calificadas, ustedes en el EVA, en el apartado Tareas, pueden encontrar todo el detalle de las actividades que justamente son calificadas. Estas actividades ya se encuentran configuradas en el EVA con una fecha de entrega, es decir, ustedes tienen que fijarse en esa fecha para poderlas realizar y entregar hasta esa fecha. Cada una de las actividades cuenta con las especificaciones o con las indicaciones para que ustedes sepan qué parte del texto base o de la guía didáctica revisar para realizar dicha actividad. Es decir, cada una de ellas cuenta con las indicaciones, como ya lo dije, para que ustedes puedan realizar satisfactoriamente y con éxito estas actividades calificadas. Listo, en este momento vamos por favor con Deleni Morocho, por favor. Buenas noches con todos. Este, espera, mi inquietud es acerca de los horarios de tutoría. Hasta el día de ayer yo, hasta el día de hoy, perdón, ya nos dieron a conocer algunos docentes, los horarios de tutoría, pero el día de hoy llegó al correo institucional algunos horarios. Entonces, no sé si los horarios que nos dieron a conocer hasta el momento son horarios fijos o constantemente van a estar en cambios. Ya, perfecto, Yelen. En cuanto a su duda, el compañero César lo había mencionado, el docente ya determina justamente estos horarios de tutoría y estos ya se encuentran configurados en el apartado Zoom de LEVA. El docente, ustedes cuando ingresan al apartado donde indica Zoom, ya pueden observar todos los enlaces para las tutorías y para cada paralelo que ustedes están asignados. Adicionalmente, los docentes también envían mediante un anuncio este mismo enlace para que ustedes lo conozcan y tengan conocimiento. Es decir, ustedes deben fijarse en ese horario, como le comento, detallado en el apartado Zoom y en el caso de un anuncio que el docente envía para que ustedes deban fijarse en el horario y en el enlace. No sé exactamente, Yeleni, qué se refiere con que recibió nuevos horarios al correo institucional, pero de preferencia, como le indico, estos horarios se encuentran editados, configurados y establecidos en el LEVA, ya sea por medio de anuncios o en el apartado Zoom para que ustedes puedan conectarse a esa hora de tutoría, a esas dos horas de tutoría. ¿Quedó claro, Yeleni? Sí. Buenas noches. No sé, María Fernanda, si me permite. Dígame, Florita, claro, adelante, continúe. Sí. No sé si uno de los compañeros puede ingresar al entorno virtual de aprendizaje para, con evidencia, mostrarles dónde se encuentran los horarios de tutoría, puesto que no solamente está en Zoom, sino también en la página inicial de su aula, en la página de inicio, tenemos unos membretes en los cuales se señala preliminares, se señala el perfil del docente y también se encuentra el horario de tutoría. Entonces, sería conveniente, en razón de las varias inquietudes que tienen al respecto, quizás uno de los compañeros puede ingresar al entorno virtual de aprendizaje, a una de sus aulas, y con eso les mostramos dónde se encuentra el horario de tutoría, que cada uno de los profesores hemos configurado ya para que desde el inicio de las clases, que precisamente son en esta semana, ya ustedes puedan contar con este espacio para exponerle todas las inquietudes que tengan de cada una de las asignaturas, siempre y cuando ustedes ya con anticipación, antes de exponer la pregunta, ya hubiesen revisado los contenidos, ya hubiesen revisado las explicaciones, las orientaciones, que semana a semana y que de manera secuencial y organizada se encuentran ya en el entorno virtual de aprendizaje. No sé si alguien lo va a poder publicar, este, Laura. Jipe, tal vez lo puedes, por favor, ayudar, no sé si tengas el EBA. Y donde encuentran, además, este, las actividades de aprendizaje con fechas de inicio y de cierre se encuentran con toda la planificación semana a semana en el plan docente. Por eso es importantísimo que ustedes revisen el plan docente que también se encuentra en la página de inicio. Ahora vamos a verlo, como les comentaba. Observan ustedes página de inicio en cada una de las aulas y tenemos estos, estas viñetas preliminares, primer bimestre, segundo bimestre, perfil docente y horario de tutoría. Si ustedes ingresan a horario de tutoría, pues ahí ya se encuentra configurado los horarios de tutoría. Como ven, ustedes ahí ya tienen que el paralelo A1 tiene el horario de tutoría los jueves de 11 a 13 horas. El paralelo o la sala es del paralelo 100 STS. También hay ahí marcado un número telefónico para contactarse de manera, digamos, a través de vía telefónica. Se puede también contactar con el profesor, pero en esas horas que han sido señaladas para el horario de labor tutorial de cada una de las asignaturas. Ahora, esto que está aquí señalado lo encuentran configurado en el apartado lateral izquierdo Zoom. En Zoom, sí, allí por favor. Al ingresar a Zoom, ya tienen ustedes el enlace para asistir al horario de tutoría de manera síncrona, es decir, en tiempo real. En ese horario que ha señalado el profesor para asistirles a ustedes y acompañarles a resolver sus inquietudes, justamente ya está ahí el enlace. Ustedes ingresan a ese enlace en ese horario de tutoría y lo van a encontrar al profesor. El profesor no solamente va a resolver sus inquietudes de manera síncrona, sino también va a explicar los contenidos que se desarrollan en cada una de las semanas como una clase, como una clase de cada uno de estos contenidos para reforzar el autoaprendizaje de la asignatura. Pero también en esta se pueden hacer explicaciones de las actividades de aprendizaje. Aquellas que estén resultando complejas por parte de ustedes, pues allí también se van a hacer las explicaciones de cómo desarrollar ciertas actividades. Sin embargo, todas las actividades que constan en el plan docente, porque el plan docente le expone la ruta de aprendizaje que usted tiene que llevar semana a semana, contenido a contenido, con todas las actividades, los recursos de aprendizaje, que poco a poco va avanzando usted para lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. Entonces, el horario de tutoría y el enlace para asistir de manera síncrona a través de Zoom con el profesor en el horario de tutoría, lo hacen aquí, en este espacio. Ahora, el plan docente, como les decía, es fundamental y lo deben revisar. Lo que consta en el plan docente, todo lo que está en el plan docente, está plasmado en este entorno virtual de aprendizaje en esta asignatura. Tal es así que ustedes al entrar a tareas, por favor, si entramos a tareas. Cuando entramos a tareas, encontramos aquí todas las actividades de aprendizaje evaluadas. Cada una de ellas son exactamente las mismas que se encuentran en el plan docente. En el plan docente se encuentran todas las actividades que el profesor ha creído conveniente presentarles a ustedes para que logren el resultado de aprendizaje de la asignatura. Como ven ustedes, cada una de las actividades están organizadas por componentes de aprendizaje, en contacto con el docente, aprendizaje autónomo y aprendizaje práctico experimental. En el componente de aprendizaje en contacto con el docente, todas las actividades tienen una fecha de inicio y una fecha de cierre. Es decir, es el tiempo que está habilitada esa actividad para que usted pueda desarrollar o intervenir. De manera que todas las actividades se encuentran así y es importante que usted organice su tiempo para cumplir con el desarrollo de todas estas actividades en los tiempos establecidos y a su vez compaginar con el resto de asignaturas, porque usted tiene actividades de aprendizaje de aquellas asignaturas en las cuales se ha matriculado. Por lo tanto, revisen el plan docente, que ese es en el plan docente está, como ven ahí, está señalándose las actividades como fecha de inicio y fecha de cierre, para que ustedes vayan haciéndose un cronograma de cumplimiento de actividades, para que no pierdan la participación y desarrollo de todas las actividades. Si ustedes desarrollan todas las actividades que se ha programado, ya logran de manera consecutiva, haciendo alusión a la evaluación continua, a la evaluación formativa y a la evaluación sumativa, ustedes ya acumulan un porcentaje producto del desarrollo de aprendizaje que ustedes van llevando. Conforme avanzan en el desarrollo del aprendizaje, ustedes van acumulando el puntaje necesario para acreditar con éxito la asignatura. Pues es importantísimo que ustedes no pierdan ninguna actividad. Desarrollen todas las actividades que se han programado. Para eso, repito, revisen el plan docente. El plan docente, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en la página de inicio. Después del video de presentación de la asignatura, que ustedes lo tienen aquí, junto al video, pues aquí se está cargando, tenemos plan docente. Ahí está el plan docente, que es justamente toda la planificación de manera estratégica que se está plasmando en un documento, pero para que usted lo tome en cuenta, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Pues aquí tienen la presentación de la asignatura y tienen el plan docente. Lo primero que tienen que hacer es revisar ese plan docente. En el plan docente tienen un apartado que se llama evaluación. Evaluación del primer bimestre y evaluación del segundo bimestre. En estos evaluaciones se encuentra de manera consolidada todas las actividades de aprendizaje y con su peso en calificación, cada una de ellas para que tomen en cuenta y también se encuentran las fechas de ejecución, tal y cual como hemos visto en la configuración en el entorno virtual de aprendizaje. Bueno, esto para aclarar un poquito esas preguntas que se pasaron y creo que con eso también apoyamos a los demás estudiantes que tenían alguna inquietud al respecto. De mi parte, eso, disculpen. Entonces, sigamos con el resto de preguntas que pudieran tener. Muchas gracias, Florita. Bueno, vamos ahora, por favor, con Patricio. Con su pregunta. Buenas noches con todos, los compañeros y los docentes. Bueno, para mí es un nuevo reto en esta carrera porque, como pueden ver, estoy en mi jornada de trabajo. Estoy en la fase nocturna y volverme a familiarizar con esta plataforma sí se le hace un poco temático. Pero bueno, mi pregunta la siguiente era ¿hay alguna forma de que los libros que tenemos de cada asignatura se los pueda obtener de otra forma? Porque, un ejemplo, en mi caso, yo justo entré en mi jornada de trabajo y no puedo descargar porque las cosas aquí en el trabajo no nos permiten instalar en los computadores. Entonces, esa era mi inquietud y no sé si tal vez habrá una forma de poder tener esos documentos para poder realizar las actividades que ya tenemos. Bueno, en relación a su pregunta, indicarle que, bueno, ante cualquier dificultad frente a la descarga del material bibliográfico para cada una de las asignaturas se está ofreciendo una sala de asesoramiento para los estudiantes que va a funcionar hasta el 23 de abril. Bueno, recibieron la información todos los estudiantes de la modalidad a distancia. No sé si usted recibió esa información. O si no, podemos colocar el enlace al que ustedes se deben conectar para que les puedan asesorar en cuanto a la descarga de material. Claro, como usted indica, tiene la dificultad en su trabajo, pero, bueno, quizás pueda descargarlo en otro dispositivo para que usted pueda contar con ese material en su computadora. Voy a colocar, como le indico, el enlace y el horario para que ustedes se puedan conectar si tienen alguna dificultad en cuanto a la descarga del material bibliográfico. Eso, Patricio. Espero que le haya servido de ayuda, la información. Buenas noches. Mi nombre es Javier Rivas. Soy estudiante nuevo. Ya hace mucho tiempo que salí del colegio y, bueno, es un reto para mí porque también trabajo. Mi consulta en sí es que los horarios de tutoría hay unos que son de 11 a 13 horas y es ahora paso en labores, trabajo. Entonces, los compañeros que han preguntado similar lo mismo, si las tutorías quedan grabadas y podemos revisarlas o si se cambian esos horarios o ya permanecen todo el ciclo con esos horarios. Adicional, también hice otra pregunta en el chat. No sé si me la pueden revisar también y a ver qué me dicen. Sí, muchas gracias. Díganos, por favor, Javier, su pregunta en este momento del chat porque, bueno, tenemos ya algunas para ayudarle. La otra pregunta es acerca de la malla curricular. Hay unas prácticas pre-profesionales. Yo trabajo en una central hidroeléctrica y colaboro en la parte de seguridad y salud ocupacional. ¿Me serviría el mismo trabajo para las prácticas pre-profesionales? Ok, gracias, Javier, por su pregunta. Bueno, en relación a su primera pregunta, mencionarle que sí, efectivamente, si el docente utiliza el espacio de tutoría o el chat de tutoría en consulta para retroalimentar contenido o generar una explicación acerca de la asignatura, estas quedarán grabadas justamente en el apartado Zoom. Ustedes las pueden encontrar o el docente colocará también el enlace por medio de un anuncio para que ustedes lo puedan revisar. Es decir, si hay un cruce con sus horarios de trabajo o quizás con otro horario de tutoría, de ninguna manera se van a ver perjudicados ya que va a quedar todo este material grabado para que ustedes lo puedan revisar. En cuanto a su segunda pregunta, sí, mencionarle que se puede, en el caso del práctico 1-2, específicamente estas prácticas pre-profesionales se pueden validar mediante un proceso que se realiza dentro de la coordinación, se le pide información que usted debe completar y entregar justamente para evaluar y verificar si se puede o no homologar sus prácticas pre-profesionales. Pero es un proceso que sí se realiza dentro de la carrera. Por favor, Elías, ayúdanos con su pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Muy buenas noches con todos. Bueno, escuchando todas las preguntas de mis compañeros, yo no quiero hacer énfasis en que yo también soy un estudiante que es de nuevo ingreso, ¿no? Yo me gradué hace casi dos años del colegio y la verdad he decidido dar ese paso de seguir con lo que es la carrera, bueno, la carrera universitaria en sí. Muy aparte de eso, tengo algunas dudas que la verdad quisiera aclararlas acerca de la plataforma en la que nos cargan lo que son las tareas y los cursos, por decirlo así. Tengo varias dudas en las materias, por decirlo así también. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Listo, entonces, como les comentaba, entonces yo estaba ingresando a lo que es el curso de anatomía, a la clase de anatomía y tengo ciertas dudas, ¿ya? Entonces yo estaba verificando lo que es el plan docente y la guía didáctica y yo ya me descargué los libros que decía lo de principios básicos de anatomía en todo eso. Entonces estaba verificando acerca de las primeras actividades a realizar y vi en una de ellas estaba la actividad de la unidad de la semana 1 donde nos está informando que tenemos que realizar un cuestionario acerca de la unidad 3. Tengo una duda en eso, entonces, lo que nos van a tomar en el ciclo del cuestionario va a abarcar únicamente la unidad 3 o va a abarcar todas las tres unidades, la 1 y la 2. Entonces quería saber si me pueden ayudar con esa duda. Listo, Elías. Bueno, como les había indicado, todas las actividades, cuestionarios, talleres, foros, tienen ya unas indicaciones señaladas ahí en donde deben estar claras las temáticas que ustedes deben revisar. Si tiene una duda así ya específica de la asignatura sobre temáticas, es muy importante que se comunique directamente con el docente encargado de la asignatura para que le pueda aclarar justamente si usted debe revisar, como dice, desde la unidad 1 o solamente la unidad 3. Pero, como le digo, en cada una de las actividades debería estar detallado este aspecto. Si es que no es así, por favor comunicarse directamente con el docente. Aunque, como les indico, las configuraciones ya se encuentran realizadas para que ustedes tengan toda la información al alcance de sus manos. Eso, Eli. Ya, dicho eso, también tengo otras preguntitas. Viendo lo que estamos en el tablero, bueno, tenemos creado lo que son lo que es anatomía, estadística, física básica, fundamentos matemáticos. Lo que ella no supo mencionar hace un momento nuestra tutora, ¿no? Ya, en ello también tengo otras dudas acerca de todas las materias que tenemos cargadas en la plataforma. Una de ellas es un ejemplo estadística. Ingreso a lo que es el apartado de estadística y tenemos lo que son las actividades a realizar. Al momento de entrar a las actividades nos sale que va a estar habilitada desde tal fecha, desde cierta fecha, como decirle, desde el 19 de abril hasta el 20 de mayo, poniéndolo como ejemplo. Entonces, en todo ese transcurso de tiempo que nos dan, en todo el transcurso que nos dan, nosotros podemos realizar las actividades que nos están indicando en ese apartado o cómo lo haríamos. Muy aparte de eso, también quisiera saber si, como dijo nuestra compañera, que nos organicemos a tomar diariamente dos materias. Bueno, yo también, la verdad, trabajo, trabajo en horario de 12, de 12 del día a 6 de la tarde, la verdad, tengo disponibilidad en la mañana y tengo disponibilidad en la noche al regresar de mi trabajo. Entonces, yo creo que también sería una parte en la que nos organicemos el tiempo para tomar las materias. Entonces, quisiera aclarar eso. Si diario nosotros podemos tomar un ejemplo, en lo personal pudiese tomar yo un ejemplo física, después estadística y después puedo tomar lo que es alguna otra clase, por decir así, en el mismo día puedo ingresar a las tres materias del mismo día para ir reforzando mis conocimientos o hay un día específico en el que yo pueda entrar a esa materia. No sé si Florita me pueda ayudar a la respuesta a la pregunta del estudiante. Sí, claro que sí. A ver, las actividades de aprendizaje en cada una de las asignaturas están propuestas de manera progresiva, es decir, si hay una actividad de aprendizaje que usted la quiere desarrollar, digamos que en orden es la sexta, sin embargo, usted, si ya tiene el conocimiento suficiente, si avanzó en el estudio de las unidades que corresponden de tal manera que ya está en condiciones de desarrollarla, pues bien, sin embargo, están programadas de manera en tiempos y de manera secuencial por el grado de complejidad y por los conocimientos que usted va adquiriendo semana a semana. Ahora, si usted inicia en el primer bimestre con la primera unidad, va estudiando, investigando y está abierta esa actividad de aprendizaje para que la pueda desarrollar de una vez y subirla al entorno virtual de aprendizaje, perfecto. Caso contrario, usted las puede desarrollar, las tiene listas para que en el momento que se haga la apertura de esa actividad, usted la pueda enviar. Ahora, sí una recomendación que es fundamental, que todas las actividades de aprendizaje cuentan con una rúbrica. Es momento que ustedes antes de enviar esta actividad de aprendizaje, se hagan una autoevaluación para que puedan confirmar si esta actividad de aprendizaje cuenta con todas las condiciones, criterios o requisitos que están plasmados en la rúbrica para que usted esté seguro de que su actividad que la va a enviar va a tener la calificación máxima. Caso contrario, no la envíe, sino retifique aquello que usted ve que tiene alguna debilidad respecto de esta confrontación de su actividad con la rúbrica, porque la rúbrica ya le está dando la orientación de cómo se va a calificar su actividad de aprendizaje. Entonces, todos, por favor, antes de enviar la actividad de aprendizaje, haga un proceso de autoevaluación revisando la rúbrica. así usted se va asegurando que sus actividades van a tener la máxima calificación. Y bueno, entonces, con eso también le respondo la otra pregunta que decía que si puede desarrollar en un solo momento todas las actividades. Pues, si usted quiere avanzar en estas actividades, hágalo. Las tiene listas, ya se ha hecho su proceso de autoevaluación, las tiene listas. El momento que se apertura, la envía. Y hay que cumplir con los criterios que están ahí. Además, hace un momentito también hablaban sobre las actividades, cómo hacer las actividades de aprendizaje. Otra forma de saber cómo hacer esa actividad de aprendizaje es revisando el plan docente. En el plan docente hay un apartado que se llama descripción de actividades de aprendizaje. En ese apartado descripción de actividades de aprendizaje se está indicando qué contenidos va a estudiar, qué requiere usted leer, qué requiere, qué conocimiento o de qué unidad o qué resultado de aprendizaje va a usted a fortalecer en ese momento con el planteamiento y desarrollo de esa actividad de aprendizaje. Inclusive, le indica ahí cómo va a ser evaluado el puntaje que requiere. Por eso, es importante nuevamente que revisen el plan docente porque ahí también está el cómo desarrollar esa actividad. pese a ello, también en el entorno virtual de aprendizaje el profesor le va a indicar en cada una de las actividades antes de enviar pues qué condiciones, cuáles son los requisitos para que usted las pueda enviar y tener una calificación exitosa. No sé si con eso respondí la pregunta. Muy buenas noches estimados docentes, compañeros, todos. Bueno, la pregunta que o bueno, mi duda. La verdad, en cada una de las materias los docentes nos dan para cada día el número de tutoría, pero la verdad no sé si tal vez nos podrían indicar en qué parte podemos ver a qué aula pertenecemos porque la verdad todas las materias nos dan tres y yo no sé si hoy día estaría falto porque hoy día tenía la tutoría de anatomía de ocho de la noche, de siete de la noche a nueve de la noche pero y es el número cien que tocaba hoy día pero la verdad como no sé ni a qué pertenezco no estaré falto y eso sería bueno que nos indiquen dónde podríamos ver por lo menos que nos indiquen de una materia dónde puedo ver a qué aula pertenezco para yo poder a futuro poderme ingresar a donde me van poniendo los anuncios del número de la tutoría y no irme a una sala donde no me corresponda esa es mi inquietud nada más sí Alex en este momento el compañero César le va a explicar justamente eso en dónde puede usted verificar antes bueno antes de que César inicie quiero explicar nada más que el chat de tutoría y consulta bueno yo escuché que usted mencionó que probablemente se encuentre con falta para ese chat nada más indicarle que la asistencia a este espacio a ese espacio el chat de tutoría y consulta no es se puede decir obligatoria es decir usted no va a tener falta si no asiste a ese chat sin embargo es un espacio muy importante para que se pueda relacionar directamente con el docente y realizar las preguntas así mismo si el estudiante explica poder realizar perdón si el docente explica la temática usted puede realizar las preguntas pertinentes en ese momento eso nada más aclararle a Alex continúa César perfecto bueno para saber de qué en qué paralelo o qué cuál es el paralelo al que ustedes pertenecen ustedes pueden entrar en la página de inicio de la materia van a personas y aquí ustedes van a ver el listado de todos los compañeros suyos en la materia y aquí ustedes pueden ver la sección entonces aquí por ejemplo yo tengo estudiantes de la sección 100 y de la sección 101 de esta manera ustedes pueden saber a qué sección pertenece además también puede irse a roles por favor si puede irse a roles todos los roles todos los roles exacto ahí ahí donde dice estudiante ya ahí de esa manera están enlistados todos los estudiantes pero también vamos más abajo bueno no 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 está más bien hagamos todos los roles por favor y el rol de profesor ya ahí van a saber cuántos profesores hay para este grupo de estudiantes pues ahí están paralelos 100 y 101 y aquí tenemos miren que el profesor César Ramírez es profesor de los dos paralelos 101 y 100 como usted ya se va a observar aquí su nombre y usted ya sabe a qué paralelo pertenece por lo tanto va al zoom usted ingresa al enlace dependiendo del paralelo que usted esté asignado a qué paralelo si es el 100 o 101 dependiendo en dónde usted se ubicó y ustedes pueden ingresar pero previo a esto y han conocido el horario de tutoría y en dónde lo conocen el horario de tutoría en la página de inicio en horario de tutoría entonces si es que usted corresponde al 101 entra aquí al 101 si es al 100 entra aquí al 100 pero como ya ya conoce usted el horario de tutoría y sabe que el profesor estará ahí de tal hora a tal hora pues a través de ese enlace de manera síncrona usted ingresa al horario de tutoría no pueden ingresar a cualquier momento sino al horario de asignado buenas noches docentes y compañeros mi duda era que si es que por temas del trabajo no puedo entrar a los chats que son calificados por los profesores ¿hay cómo recuperar esa clase o la nota por lo que no se puede asistir? Listo José Andrés bueno en cuanto a su pregunta si efectivamente hay asignaturas que tienen el chat académico calificado también hay video colaboración todas estas actividades pensando justamente en que ustedes puedan tener dificultades porque combinan los estudios con su trabajo con sus actividades laborales cuentan con una actividad suplementar es decir en todas las asignaturas que cuente con un chat académico ustedes pueden realizar la actividad suplementaria que es como alternativa para que no pierdan la calificación para esta actividad no se queden sin eso en cuanto a su pregunta José Andrés cabe destacar que esta actividad se asocia al chat académico o a la video colaboración que son actividades síncronas en el caso de foros en ese caso no ustedes deben realizar la participación no hay una actividad suplementar disculpen la insistencia pero lo que pasa es que como ya lo mencioné yo ya conozco los horarios de tutoría ya los tenemos a los que nos dieron los docentes en otra cosa de estos días pero a mi correo institucional el día de hoy me llegaron las próximas futuras tutorías me imagino yo de la materia de anatomía por ejemplo en los horarios que nos han dado a conocer ahí donde nos indica la docente Florita Arevalo ahí tengo las materias de tutoría tengo el martes de 19 a 21 horas pero me llegó al correo institucional el día de hoy cinco futuras fechas para la tutoría de anatomía que no no o sea no no sé ahí estoy confundida realmente ahorita si me ayuda por favor pues a ver cuando explicamos en el EBA estaba muy claro lo que el profesor este ha determinado el horario de tutoría y está configurado para que todos los estudiantes de ese paralelo lo sepan y puedan acudir en el momento que lo requieran pues no es decir dentro del horario de tutoría ahora lo que le enviaron al correo institucional no sé si es que dista de lo que está configurado en el EBA es totalmente diferente o es similar porque si es similar es para recordarle que hay un horario de tutoría pero si no es similar entonces quizás la información que le provee en el correo electrónico es de otro tipo y para ayudarle a usted y a todos para saber de qué se trata y que me dé su correo por favor si le pediría a usted de manera especial que me envíe esa comunicación que le llegó a su correo electrónico que me envía mi correo para responderle a usted de manera especial puesto que me parece que los demás compañeros no tienen esa misma esa misma digamos esa misma duda para yo responderle de manera especial entonces mi correo es fm arevalo y todo lo demás arroba utpl.edu.es entonces usted envíeme el correo que le llegó para que yo le pueda dar respuesta de manera particular a usted muchas gracias florita y vamos con la última pregunta que corresponde el día normalmente tiene una pregunta indíquenos el día sí muchas gracias la verdad tenía una inquietud bueno la última inquietud para hacer acerca de lo que es los horarios de tutorías bueno yo revisando lo que es la tutoría acerca de lo que es de matemática estaba verificando que estoy en el paralelo 101 red y es únicamente los días lunes de 7 a 21 lo que se refiere a tutoría es lo que vamos a tener la clase en vivo con los con los profesores de la materia que está asignada sí es justamente ese espacio denominado chat de tutoría y consulta es el único que hay adicionalmente hay un chat académico calificado pero eso se encuentra detallado en el apartado tareas de cada asignatura pero de lo que hemos venido hablando durante toda esta jornada el chat de tutoría o tutorías es justamente ese espacio para que tengan ese contacto directo con un docente de la asignatura eso bueno estimados estudiantes quiero agradecer por su presencia estamos con 126 participantes nos da mucha alegría ver que bastantes estudiantes han participado en la noche de hoy que podamos ayudarles con estas dudas que han tenido durante todo el transcurso de la jornada haberles podido ayudar y satisfactorio realmente para que ustedes puedan iniciar sus estudios con las ideas claras con la información clara sobre lo que tienen que realizar y cómo lo deben llevar quiero agradecer su participación quiero agradecer también la participación de Yesenia estudiante de la carrera agradecer al equipo de calidad de la carrera que también nos ha acompañado y nos ha colaborado esta noche agradecer la presencia de Florita Arevalo como parte de la modalidad abierta y a distancia nada más animarlos a continuar con este proyecto y les deseo mucho éxito en el transcurso de sus estudios comunicarse conmigo ante cualquier duda que tengan para poder ayudarles nada más me queda agradecerles y desearles una buena noche en este momento vamos a colocar un video para que lo puedan observar un video corto y posteriormente pueden salir de la sala muchas gracias a todos una buena noche para que lo puedan hacer para que lo puedan un video